En la madrugada de este lunes festivo, un trágico hecho sacudió al barrio San Isidro en Curumaní. Haider Barbosa Trigos, de 35 años, quien era propietario de un billar, fue asesinado con múltiples heridas de bala en la cabeza, tórax, brazo izquierdo y pierna derecha mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta. La víctima tenía antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Además, una persona de 19 años resultó lesionada con tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El afectado fue trasladado al hospital local de Curumaní y luego remitido al hospital de Chiriguaná, Cesar. Según la investigación, las víctimas viajaban en una motocicleta blanca cuando fueron interceptadas y disparadas por desconocidos. Las autoridades están investigando los móviles y autores del crimen. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio, firma de abogados y Carpio, bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.